Hola, hola cocineros, ¿cómo están? El día de hoy, mi nombre es Josh, bienvenidos a mi canal de cocina, a La Cocina con Josh TV. El día de hoy que decimos cocineros, vamos a mancharnos las manos en la cocina porque en el día de hoy nos prepara un plato muy rico para chupar tus dedos que se llama por el estilo chifa. Vamos a preparar la ediciosa receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una olla ponemos a sofreír el pollo y lo condimentamos con sal, pimienta, canela china y sillao. Doramos por ambos lados. Reservamos las fresas. A continuación, freímos el ajo amarillo, pimienta y kyo. Echamos el ajo. Agregamos las verduras, que es col china, alberja china, brócoli y cebolla china. Agregamos las fresas. Agregamos las fresas. ¡Gracias!